Música Jueves Santo Del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15 Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó Simón, Pedro este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón, Pedro, en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan es el único evangelista que no nos ha transmitido la institución de la Eucaristía. Probablemente porque cuando escribió su evangelio era muy practicada y conocida y contada ya por cuatro redacciones de ella, los tres sinópticos y Pablo. En su lugar coloca el lavatorio de los pies y unos discursos de Jesús. Ahora que está aproximada a la muerte, nos entrega su testamento. En el capítulo sexto Jesús ya había hablado de la Eucaristía. Con el lavatorio de los pies nos quiere decir que no puede haber Eucaristía sin verdadero servicio a los hermanos. San Juan en su evangelio, al comenzar el relato de la pasión, se abre con la narración de este hecho, el lavatorio de los pies a los discípulos. Según Juan, Jesús celebró la última cena el día antes de la Pascua, pero no celebró el rito establecido. La cena de Jesús no es continuación de la judía. La cena pascual cristiana, la Eucaristía, consistirá en la entrega de su cuerpo y sangre. Jesús va a pasar de este mundo al Padre a través de una muerte violenta, consecuencia de haber querido ser fiel a sí mismo, de no haber comulgado con los jefes religiosos y políticos, por haber roto con las instituciones opresoras de Israel, por ser fiel a la voluntad del Padre y por amor a los hombres. Su muerte fue la consecuencia de su vida, una vida que Jesús quiere clarificarnos con las dos escenas que siguen el lavatorio y el mandamiento nuevo. Jesús con este gesto nos indica la dirección verdadera de la existencia humana. No existe otro auténtico modo de vivir que el de aceptar a todos los hombres y servirles como Él lo hizo. Es como un programa de vida. Decía un poeta hindú, soñé que la vida era alegría, desperté y vi que la vida es servicio. Serví y experimenté que el servicio es encontrar alegría. Jesús quiere la fraternidad. En este reino no hay amos y criados, todos son hermanos y todos servidores. La iglesia de Jesús debe ser sencilla, humilde, servidora de los demás, preocupada por los otros. Sin nada que suene de poder, prestigio y riquezas, está llamada a ser servidora de la humanidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.